510 casos nuevos y 7 defunciones en las últimas 24 horas es una señal de que el número de casos podría ir en aumento, según advirtió Sánchez Cárdenas. El riesgo de infección va subiendo y lo estamos mirando en el comportamiento de la tasa de positividad general que prácticamente se sitúa en un 21% actualmente y veníamos de boletines anteriores situados en 17%, de manera que la apertura poco a poco ha ido moviendo la tasa de positividad poco a poco en todo el territorio nacional. En ese orden insistió a la población a cumplir con las medidas de distanciamiento y uso de mascarillas como forma de evitar la propagación de la pandemia. Mantener el respeto a las normativas establecidas para llevar la mascarilla permanentemente en el espacio público y que ahora es obligatoria. Igualmente, en el espacio domiciliario, cuando tenemos casos positivos en reclusión domiciliaria, debemos llevar la mascarilla tanto a los enfermos como a los no enfermos. El surgimiento de nuevos casos, principalmente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, han aumentado el número de ocupación hospitalaria en estas demarcaciones. Para la ciudad de Santo Domingo, el nivel de ocupación hospitalaria es de 68% y un 64% en unidades de cuidados intensivos. El país registra un total de 29.141 positivos y 698 fallecidos por COVID-19. La tasa de letalidad es de 2.40% y la positividad de 20.74%. 12.220 casos activos y 16.223 recuperados a la fecha por coronavirus. Dixur Rodríguez, Informativos de Leantillas.